En este momento queremos denunciar ante la comunidad nacional a la ministra de educación Lucy Molinar y a la directora regional de educación de la región de Cocle la profesora Telvia Lozano que en este momento están protegiendo al director del centro de educación San Miguel Centro de la provincia de Cocle este señor fue acusado de violación a una menor de edad es el director de ese centro y en este momento el señor debió haber sido separado del cargo porque es la violación a una menor de edad es un caso que le corresponde al ministerio público proteger al menor y en este caso una niña fue denunciada denunciado por la misma madre de la niña producto del efecto que hacía el señor Andrés Pacheco director del centro San Miguel Centro en la provincia de Cocle es un protegido de la ministra de educación y de la profesora Telvia Lozano en este momento el señor se encuentra con medida cautelar impuesta por el ministerio público y en este momento la ministra de educación el día viernes fue a una reunión de directores en la provincia de Cocle en Copé exactamente y allí manifestaron que iban a proteger al señor Andrés Pacheco que es el director del centro de educación básica general San Miguel Centro este señor este profesor fue nombrado fue trasladado al IPT Leonila Pede Grimaldo en Cocle y no se sometió al traslado sino que la ministra lo dejó allá mismo en ese centro de director encargado de Adedo hasta este momento tienen al señor Andrés Pacheco bajo protección no lo han separado del cargo frente a un cargo tan grave como lo es la violación a una menor de edad el año pasado intentaron esconder eso inclusive le ofrecieron y le dieron un trabajo a la mamá de la niña para que la mamá de la niña no hiciera la denuncia correspondiente en este momento nosotros queremos manifestar a la comunidad nacional que la ministra se ha convertido en una protectora de personas que violentan la ley en este caso corrupción porque el señor Andrés Pacheco que es el director de ese centro violó a una niña y lo están protegiendo porque hasta la fecha no lo han separado del cargo caso contrario que hicieron con el compañero Abdiel Becerra que solo sin proceso producto de una supuesta acusación de acoso después de cinco años la ministra mandó a separar al compañero también queremos denunciar públicamente el acoso laboral de la directora regional de Panamá centro la profesora María Elena Gil de Montaner porque no quiso votar a trece compañeros en el año dos mil diez del 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 instituto comercial Panamá y también la ministra está involucrada en la falsificación de las firmas de las actas de toma de posesión las ochenta actas de toma de posesión que aparecieron este año en la comisión de selección de Panamá centro nosotros tenemos una grabación de las personas que estaban dirigiendo eso y una tenía un suéter parecido a la camiseta que utiliza el logo del Meduca prueba de ello fue que llamó a la profesora Montaner para que no se hiciera la denuncia en la comisión de selección porque la intención de esta ministra de educación es destruir todo lo que hemos hecho hasta este momento y la persona que le habla con 39 años de carrera docente ahora resulta que yo debo irme porque la intención es ya tienen una resolución hecha ya que solo falta la firma pero no lo han podido hacer porque nuestros abogados han solicitado pruebas periciales que hasta la fecha no han contestado además la profesora Leticia Paddy de Holder hemos presentado una querella por corrupción de menores ya que el año pasado en el mes de octubre se le dio licor cerveza a los estudiantes del colegio Abel Bravo en una actividad que se denomina verbena del coco la policía de menores envió un informe de novedad al colegio Abel Bravo para que se abriera una investigación y hasta la fecha no han hecho una sola pregunta a la profesora Leticia Paddy pero como la profesora Leticia Paddy fue puesta allí para sacarme del sistema entonces por eso no han abierto una investigación nosotros hemos interpuesto hace dos semanas hemos interpuesto querella criminal al ministerio público en contra de la profesora Leticia Paddy de Holder y la profesora Mixia Murillo y hasta la fecha no hemos recibido respuesta del ministerio público no será que no quieren investigar porque se trata de la gente de la ministra de educación así que compañeros pueblo panameño estamos frente a un ministerio de educación con un nivel de corrupción alto que hasta la fecha nadie le pone corte a esto porque la ministra es la amiga del presidente y esto no puede seguir dándose en este país para el pueblo lo que es el pueblo para el pueblo liberación 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 ¡Gracias!